Se veían felices y muchos emocionados al ir abandonando las oficinas del Serviu, donde les entregaron los certificados que acreditan el subsidio habitacional. Ahora venimos a recibir el subsidio, ya era la tercera vez que postulamos y ahora salimos elegidos. ¿Hola Claudia? ¿Contenta con esto? Sí, muy feliz y muy agradecida igual. Ya era la tercera vez y que igual estábamos con un poco de dudas, pero tuvimos suerte. Gracias a Dios. ¿Cómo te llamas? Fernando. ¿Tú sabes lo que pasó acá? Sí. ¿Qué pasó acá? Este, no estuvieron, hicimos como unos papeles para poder tener nuestra casa. ¿Y eso te pone contenta? Sí. Fueron 101 familias de clase media las que recibieron este aporte para sus viviendas. Son grupos que tienen capacidad de ahorro, posibilidad de pedir crédito hipotecario, pero que en el pasado veían muy difícil acceder a estos beneficios. Asiento 1 familias 87 de la ciudad de Punta Arenas, 14 de la ciudad de Puerto Natales, con una inversión sectorial de aproximadamente 1.350 millones y la diferencia con los sectores vulnerables es que estos vecinos tienen la capacidad de ahorro y de poder suscribir un crédito hipotecario con alguna entidad bancaria que permite el complemento y postular a su subsidio habitacional. Hoy día estamos haciendo entrega de este subsidio y ellos en este momento están algunos en construcción en sitio propio o en otros que efectivamente se van a adquirir algunos proyectos de inmobiliaria que están desarrollando proyectos. 88 personas van a comprar vivienda y 13 harán la construcción en sitios de su propiedad. Gracias a Dios salió, me llamaron y vine a ver, todavía no lo creía y dije que capaz que sean puras mentiras, no sé. Así que ahora estoy tranquilo porque ya a la edad que tengo pensaba que no iba a poder sacar casa por el puntaje. Por ejemplo, yo tengo puntaje alto, no es que sea una persona de plata sino que lo que pasa es que uno trabaja un montón de años y resulta que por eso tiene un sueldo menos alto. Llevo cinco años acá en Punta Arenas, muy agradecida con Chile, muy agradecida con Punta Arenas, muy agradecida con el Servio. Bueno, se hizo todo el trámite, llevo tres años postulando y afortunadamente por fin se dieron las cosas. Muy agradecida con Dios y con Chile nuevamente. Es un sueño que uno cumple. Hay mucha gente que nos acuesta mucho, que nos hemos forzado mucho. Llevo siete años tratando de tener lo mío y ahora tengo que esperar nomás a que nos resulte un proyecto y poder tener lo que todos yo creo que quieren tener, su casa y algo propio. Los beneficiados pueden comprar viviendas de hasta 2.400 unidades de fomento. También pueden obtener descuentos por el pago oportuno de sus dividendos por créditos hipotecarios.